SU HERMANO, QUE ES UN MARIHUANERO Y ES UN RETRADABLE MENTAL, Y LO QUIERE PONER AL LADO A NUESTRA HIJA. ES UN BUEN HOMBRE. ÉL TIENE DOWN SINDROM. MIRA, ESE HOMBRE ESTÁ MINANDO PORNOGRAFÍA. ESTÁ FUMANDO MARIHUANA. NO LE ESTÁ HACIENDO NADA A LA NIÑA. Y ÉL COMO TIENE SU ESQUIZOFRENIA Y ÉL BIPOLAR Y EPILÉCTICO, QUE SU CONDICIÓN ESTÁ USANDO DE MI HERMANO. ÉL ESQUIZOFRENICO, BIPOLAR, EPILÉCTICO. ¿Y QUÉ MÁS? ÉRICA ES UNA MUCHACHA DE 12 AÑOS. SÚPER CREATIVA, DOCTORA. ELLA COLOCÓ UNOS VIDEOS EN YOUTUBE. ES UNA MALA INFLUENCIA. PERO NO HAY NADA REALMENTE PORNOGRAFÍCOS. ES UNA NIÑA, SE ESTÁ EXPONIENDO. SÚPER COQUETA, ELLA ES HERMOSA, DOCTORA. ELLOS ESTABAN DETENIDOS EN EL CUARTER, DOCTORA. Y A MI NIÑA, A MI SOBRINA, LA TENÍAN SERVICIOS SOCIALES. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGAS FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EN EL FINAL DEL TÚNEL LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, SI TÚ ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO ACASO CERRADO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. EL ESCRITOR ESPAÑOL FRANCISCO DE QUEVEDO DIJO, LO MÁS SEGURO EN LA VIDA ES NO PONERTE EN PELIGRO. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. QUÉ SENCILLO, ¿VERDÁ? LO MÁS SEGURO EN LA VIDA ES NO PONERTE EN PELIGRO. EL PROBLEMA ES QUE INTERPRETAMOS EL PELIGRO DE MANERAS MUY DIFERENTE. VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. PERSONA. SI ESA MUJER FUE CAPAZ DE HACERLE DAÑO A UNA PERSONA, ¿QUÉN ME ASEGURA A MÍ QUE NO HAÍA LO MISMO A MI FAMILIA? ESA PERSONA ME SALVÓ LA VIDA. ÉL NO TIENE POR QUÉ TENER MIEDO. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. ÁLEX, ESTÁS DEMANDANDO A RUBI. SÍ, DOCTORA. ¿QUÉN ES ELLA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO? PUES LA ESTOY DEMANDANDO PORQUE MI ESPOSA Y YA TENEMOS UNA HIJA DE UN AÑO Y MEDIO. ELA ES TU ESPOSA. QUE HASTA HA TEMPTADO A MATAR A ALGUIEN. Y SU HERMANO, QUE ES UN MARIHUANERO Y ES UN RETRADADO MENTAL. SEÑORA, SI NO LE PUEDE ABRIR LOS OJOS, YO QUIERO DEMANDARLA Y QUIERO PEDIRLE EL DIVORCIO Y QUIERO QUE ME DE LA CUSTODIA DE NUESTRA HIJA. OK. AHORA VAMOS A IR DESPACITO. VAMOS A VER. ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN A USTEDES CASADOS? LLEVAMOS TRES AÑOS. LLEVAN TRES AÑOS CASADOS. OK. Y TIENEN UNA NIÑA QUE TIENE AÑO Y MEDIO. SÍ. OK. AHORA, ESTAS PERSONAS QUE ESTÁN VIVIENDO EN TU CASA. SÍ. ¿Y POR QUÉ ESTÁN VIVIENDO AHÍ? PUES HACE TRES AÑOS YO ESTABA TRABAJANDO YO LAVANDO PLATOS EN UN RESTAURANTE Y CONOCÍ A MI ESPOSA. ELLA ESTABA DE MESERA Y YO PUES LA ENAMORÉ, TUVIMOS UN BUEN TIEMPO Y PUES ENTRE EL TIEMPO ME EMPEZÓ A DECIR SU CUENTO PUES SALIÓ QUE ELLA TENÍA UN PASADO DE DELINCUENCIA Y PUES LA HABÍAN ABANDONADO A TODA SU FAMILIA Y ESTABA VIVIENDO EN LA CALLE Y YO PUES LA QUISE ACEPTAR, LA TRAJE A MI HOGAR Y PUES NOS VIVIMOS JUNTOS, NOS CASAMOS Y PUES COMPRAMOS UN APARTAMENTO Y NOS FUE PERFECTO PERO EMPEZÉ A NOTAR QUE ENTRE HACE UNOS TRES MESES QUE SE ESTABA PONER BIEN NERVIOSA BIEN CANSADA QUE LE PREGUNTÉ QUÉ PASA ME DIJO PUES MIRA TENGO UNA AMIGA QUE CONOCÍ EN LA CÁRCEL CUANDO ESTABA YA HACE UN TIEMPO Y PUES QUIERO TRAERLA Y PORQUE NO TIENE HOGAR Y YO PUES DIJE PUES TENGO UN GRAN CORAZÓN COMO TE AYUDE A TI TE VOY A AYUDAR A TU AMIGA, LA TRAÍMOS Y PUES PUES NOS HA CAÍDO BIEN, TODO HA SIDO HORRIBLE, YO PIENSO QUE ELLA Y SU HERMANO SON PERSONAS QUE NO PUEDES TENER CONFIANZA. CUANTO TIEMPO LLEVAN VIVIENDO EN TU CASA? LLEVAN TRES MESES. TRES MESES, LLEVAN VIVIENDO AHÍ. CUANDO PRIMERO CONOCÍ A ESA SEÑORA, MI ESPOSA ME DIJO QUE SE AVISARON EN LA CÁRCEL POR ROBO. ALGO NO TANTO MALO, PERO YO APENAS HE DESCUBRIDO QUE ELLA ATENTÓ A MATAR A SU EXPOSO. ES UNA MUJER PELIGROSA. DOCTORA, ELLA QUIERE PONER A ESTA PERSONA Y SU HERMANO QUE ESTÁ UN POCO ESCIOFRÉNICO Y ESTÁ COMO TIENE EPILEPSIA Y LO QUIERE PONER AL LADO A NUESTRA HIJA. TENEMOS UN APARTAMENTO DE UN CUARTO. DOCTORA, LO DEJA SOLO CON MI HIJA. YO LO HE ENCONTRADO MIRANDO VIDEOS PORNOGRÁFICOS. OK, YA TE ENTIENDO. MUY BIEN. BUENO, RUBI. NO, DOCTORA, SABES, EL HOMBRE ES UN BUEN HOMBRE. EL TIENE DOWN SYNDROME Y TIENE UNA CARTA MÉDICA QUE SÍ PUEDE FUMAR MARIHUANA. PRIMERO CUÉNTAME CUÁL ES TU ANTEPASADO QUE ESTUVISTE EN PRISÓN. OK, DOCTORA. PUES, SABES, LA MUCHACHA, ELLA ES MI AMIGA, CARO. Y YO, CUANDO YO ENTRÉ A LA CÁRCEL, ELLA ME PROTEJÓ, ME SALVÓ LA VIDA. Y SI ALGUIEN SE TIENE QUE IR DE LA CASA, YO TE PIDO QUE ÉL SE VAYA, MI ESPOSO QUE SE VAYA ÉL. PERO DEJA TE EXPLICO, DESDE QUE ESTABA JOVEN. PERO NO ME PUEDO, NO ME PUEDO IR, DOCTORA. NO, 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 ELLA ME ESTÁ PIDIENDO QUE TE VAYAS TÚ Y NO TODOS AMIGOS. PERO NO ME VOY A IR, ES DE LOS DOS. O SEA, AQUÍ HAY ALGO SEVERO PORQUE ELLA PREFIERE QUE TE VAYAS TÚ A QUE SE VAYAN ESTOS DOS. PERO ME LLEVO LA HIJA, ME LO VA A LLEVAR. ¿TÚ POR QUÉ FUIS TÚ A LA CÁRCEL? TE EXPLICO DEL PRINCIPIO. DESDE QUE ESTABA JOVEN, MIS PAPÁS ME SACARON DE LA CASA. DESPUÉS DE ALLÍ YO FUI, VIVÍ CON MI TÍO, MI TÍA. Y A LOS 14 AÑOS MI TÍO EMPEZÓ A ENSEÑARME CÓMO A MENEJAR, PERO ME PUSÍA ASÍ ARRIBA DE SUS PIERNAS. TE EMPEZÓ A MOLESTAR SEXUALMENTE Y ABUSARTE. DESPUÉS DE ESO YO LE DIJE A MI TÍA Y MI TÍA ME DIJO QUE ME VAYA DE LA CASA, QUE TODO FUE MI CULPA. OK. PERO YO TODÍA TENÍA ROPA ALLÍ, TENÍA COSAS PARA... PUES, COSAS TENÍA ALLÍ. LUEGO UN DÍA YO FUI Y HABÍA UNA ABERTA, UNA VENTANA. ME FUI ADENTRO, AGARRÉ TODAS MIS COSAS, NO TOQUÉ NADA DE SUS COSAS, PERO AHÍ LLEGÓ Y LE LLAMÓ EL POLICÍA. Y TE ARRESTARON POR ROBO. ME ARRESTARON POR ROBO, PERO YO NO TOQUÉ NADA DE SUS COSAS. OK. ESTABA BUSCANDO TUS COSAS. SÍ, ESTABA BUSCANDO MIS COSAS. Y ESO ES LO QUE CAUSA QUE TÚ VAYAS A LA CÁRCEL. NO, NO. ESA ES MI PRIMERA VEZ. FUI A LA CÁRCEL POR UN MES. DESPUÉS DE AHÍ... Y AHÍ FUE QUE CONOCISTE A ESTA PERSONA QUE ESTÁ VIVIENDO EN TU CASA. NO, NO. ESA FUE LA SEGUNDA VEZ QUE FUE A LA CÁRCEL. SOBRE LA PRIMERA VEZ FUE POR UN MES. OK. ESPERATE UN MOMENTO. VOY A HACER UN RECESO Y A LA VUELTA ME CUENTAS LA SEGUNDA VEZ QUE FUISTE A LA CÁRCEL Y QUÉ HIZO ESTA PERSONA POR TI. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. YO TUVE PROBLEMA DE LA 18, ENVÍA DROGA. ¿ME ENTIENDE? ENTONCES, PUES BUENO, QUE AHÍ ESTRESA. ENTRÉ A LA CÁRCEL Y UN DÍA ME VIOLARON BIEN FEO. CASO CERRADO.